En el marco de una visita a Chicago, el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, entregó un amplio paquete de apoyos a migrantes mexiquenses, una iniciativa que recibió aplausos de la vicegobernadora demócrata de Illinois y de senadores estatales. El gobernador entregó cheques de apoyo económico a beneficiarios del programa de ciudadanía, cheques a jóvenes soñadores del programa DACA del presidente Barack Obama, certificados de apoyo para viviendas familiares, así como documentos de identidad. Decirles que no están solas, que no están solos, que el gobierno de la república, que el gobierno del Estado de México está con ellos y con acciones muy concretas. Sí, efectivamente, el Estado de México piensa en grande, trabaja en grande y hacemos una gran labor por nuestros hermanos migrantes mexiquenses. Ávila Villegas dispuso un presupuesto de un millón de dólares para subsidiar el costo de la naturalización de los mexiquenses que son residentes legales permanentes, canalizados a través de sus casas de migrantes en Los Ángeles, Houston y Chicago. En relación a los ataques de Donald Trump contra los mexicanos, Ávila Villegas se declaró ofendido por las expresiones del millonario estadounidense. No es justo que tengamos ese tipo de actos de discriminación, por eso hoy le digo a la comunidad migrante que reflexionen su decisión. Yo soy muy respetuoso de la vida democrática de los Estados Unidos, desde luego, por ley y por convicción, pero también se vale decirles mucho ojo. Mucho ojo con las decisiones que tomen. Está de por medio el futuro de sus hijos, el futuro de una gran nación, pero sobre todo está en riesgo la vida del migrante aquí en Estados Unidos. El gobernador mexiquense entregó además créditos para la construcción o ampliación de viviendas en el Estado de México, en un acto celebrado en el Museo Nacional de Arte Mexicano de Chicago. Acompañado de la vicegobernadora estatal, la cubano-ecuatoriana Evelyn Sanguinetti y del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor Jorge Olvera García, el gobernador entregó además certificados de estudio de la institución a migrantes mexiquenses. Bueno, eso es increíblemente importante, la verdad, y el gobernador Villegas es gran amigo de mucho tiempo, él tiene conexiones con el Estado de Illinois, como no tienes idea, constante y siempre en comunicaciones con nosotros. Lorena Elizabeth Juárez, una joven inmigrante indocumentada de 18 años y beneficiaria de DACA, agradeció la donación de una beca para estudios universitarios. Me significa mucho para mí porque yo sé que aquí en este país los recursos son pocos y es muy bonito poder saber que cuento del apoyo de allá de mi país. Celestino Ramírez, un inmigrante mazagua de Temazcal 5 y representante de la organización Mazaguas Unidos en Michigan, encomió el acercamiento del gobernador. La verdad es muy importante porque a veces ignoramos muchas cosas, hay apoyo y no lo sabemos, no sabemos a dónde, con quién recurrir y en este caso nos han dado mucha información que el gobierno si ahí da ayuda o si apoya, pero desconocemos quién o dónde y cómo adquirir ese apoyo. En la parte final de su visita, Ávila Villegas se trasladó a la Casa Mexiquense para inaugurar la Biblioteca Digital de la institución y entregar credenciales a nuevos alumnos del bachillerato a distancia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde Chicago, Illinois, José López Amorano, enviado especial de Notimex. ¡Gracias!